¡Arriba! ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego tan estúpido? ¿Y usted otra vez jodido? ¿Qué es este juego tan pendejo? ¿Usted con sus amiguitos aquí? ¡Ay, qué viejo tan anticuado! ¿Usted qué es? ¡Callada! No señor, usted no le venga a faltar el respeto a mis amigas y amigos Haga mi favor, primero, sáquelos Aquí mi amor me lo saca y se me va para la habitación ¿Perdón? ¿Y qué es lo que usted está diciendo? ¿Cómo así que lo saque? Oigan, usted lo que está buscando es que yo lo mande para una... Así que vea, usted se va comportando Y el que se tiene que ir para una habitación Encerrase es usted A ver, vea Ese comportamiento de ustedes aquí Como se está vistiendo, como una... ¿Como una qué? Como una qué, piadito con lo que dice Veo con lo que me dice Usted lo que un... Y amargado Es más Ellos, que usted ve a él Si están conmigo cuando yo los necesito No como tú Que tú nunca estás aquí Ellos sí son mis verdaderos amigos ¿Ah, sí? Pues entonces imagínate Yo les voy a pedir una discusión ¡Ay, no, no! ¿Sabe qué? Mejor váyase No me voy a ir Yo les voy a proponer Como es este el viejo Anticuado Que dejaron Que es Amargado Entonces, ¿qué tal? Les voy a proponer Que me dejen jugar con ustedes Yo no creo que usted esté a nuestro nivel Pues a mí sí me parece que juegue Bueno Se lo estoy advirtiendo Lo van a dejar que juegue Vamos a sentarnos Y vamos a jugar Vamos a jugar A ver ¿Cómo es la temática del juego? Explíquelo Entonces usted elige Si verdad o recto Listo Me parece genial Pero ¿qué tal si le ponemos otra temática? ¿Qué tal si yo cuando lo gire Y si al girarlo La puntita me da a mí Yo les pongo una pena a todos Pero espere Y entonces Si La tapita cae para donde nosotros Entonces usted se va Y nos deja jugando tranquilo ¿Qué le parece? Perfecto Claro ¿Le parece bien? Es un hecho Va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va ¿Me cayó a él? ¿Me cayó a mí? Yes Bueno Entonces La pena mía es Que vamos a sacar los celulares todos Y Vamos a revisar Uno por uno Yo les dije A ver O sea que No están a mi nivel Sí, sí, sí Claro Ahora yo estoy dispuesta Ah bueno ¿Tú? Yo sí Ah bueno No, no Yo debería de irme a la casa Creo que me tengo que ir No, no, no Venga para acá Ya en el medio Ahora que estamos jugando Ponlo, ponlo Ven No te demoras nada Vamos a estar al nivel del viejo Vamos a ver Si sí están al nivel Vamos a jugar Yo necesito ir por ahí A ver ¿Y usted qué? Está bien Bueno Voy por agua Yo te acompaño También quiero Vamos a ver Mira ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué? ¿Cómo no te atreviste a aceptar el juego de ese viejo? Eso es un juego nada más Tranquila Relájate ¿Cómo voy a estar tranquila? Si tengo toda la conversación en el celular Ya yo borré toda la conversación Pero tú lo borraste Yo no Y van a revisar mi teléfono también Ay, eso es un simple juego Tú tranquila Todo va a salir bien Tranquila Bueno Ahora sigues Tú Desbloquéamelo Desbloquéalo Que nada debe Nada teme ¿Qué dice aquí? Darvis ¿Eres tú? Ayúdalo Sí, tienes que ser tú Porque la cara es Del guasa Eres tú Amor ¿Vas a ir a la fiesta de Yeliza? Darvis Sí, claro mi amor Voy a la fiesta de Yeliza ¿Cómo la voy a dejar? ¿Y cómo voy a dejar de verte a ti? ¿Cómo te ves tan linda y hermosa con ese vestido? Explícame Este viejo es lo que no quiere hacer pelear Sí, sí, sí Y tú Explícame Es que no hay nada que explicar Este señor quiere hacernos pelear Desde que entró ¿No lo ves? Bueno A ver, ya, ya, ya Tiene mi teléfono Vamos a seguir con Vamos a seguir con El tuyo ¿Cuál es el tuyo? Sin miedo Este Este bloqueamelo Vamos Es que nada teme Yo les he dicho O es que ¿El nivel qué? ¿Qué pasó con este nivel? Bueno Ay, qué calor Gaby Gaby, mi amor Vas para la fiesta Y Gaby Mira lo que dice Gaby Voy para donde es odiosa Donde es odiosa de Yelisa Qué pereza Ay, no Siempre con sus aburrimientos Yo que no Yo voy por ti Porque tú me interesas Y me gustas mucho Y te quiero mucho Y aquí el señorito Aquí Leo Ya, ya, ya Deje de estar inventando tonterías Venga, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno tiene que dejarlo Que siga leyendo Ajá Es un cuento que se está inventando Para que nosotras Cuento, se está abriendo el teléfono Ah, bueno Listo, listo, listo Sigamos Tranquila Vamos a seguir Con el tuyo A ver, a ver No mire así Papi A ver Desbloquémelo Y pásamelo rapidito Yo solo lo hago Como sospechos Darby Whatsapp Para Darielis Mami Voy para la fiesta contigo Nomás para verte Porque a Gaby Ay Oiga como dice Ay Esa tóxica Me tiene hasta la coronilla Wow Hasta la coronilla Y le mando unos besitos Y un inmóvil Con besitos Mire, mire, mire Yo les voy a decir algo a todos A mí no me importa Lo que está haciendo mi papá Pero quiero que ustedes dos Me expliquen ahora mismo Ah, entonces yo soy una odiosa Pero vienes a mi casa Y te pones mi ropa Me dices que te preste mi ropa cara Para tú lucirla Como que tú tienes dinero Y no tienes nada Y yo soy la odiosa Y tú ¿Qué tú haces con ella? ¿No se supone que ella es mi amiga Y tú eres mi novio? Mi padre se está inventando todo eso, mi amor Mi papá no se está inventando nada Y Edith se lo está inventando No quiere hacer pelear Yo lo vi en el teléfono que él lo abrió Él no necesita inventarse nada Este viejo que ustedes ven aquí No se tiene que inventar nada Ustedes son los mismos que se enterraron el... Porque ustedes son unos fariseos cada uno Entonces como ya esto ya se destapó todo lo que había Entonces usted Como este viejo Que es un amargado Que es un solo Lo que ese decide es Déjalos para que ustedes Arreglen Sus cositas Ahí lo dejo con sus amiguitos Yo que tanto la quiere Que tanto se preocupan por usted Arreglese Permiso Qué bien te quedó tu show de hipócrita, eh Muy bien te quedó Tú que venías aquí a mi casa Y me secabas las lágrimas Por Leo Y te estabas revolcando con él No eres más que una... Yelitza Eso era tu padre inventando... ¡Cállate! ¡Cállate! Yelitza de por Dios ¿En serio vas a dejar que tu padre nos divida? ¿Con qué cara le reclamas a Darby? Sobre la relación que tiene con él Tú no tienes que ver con eso Esos son problemas entre mi pareja y yo ¡Claro que no! Eres una descarjana y... No te puedo creer Yelitza yo creo que aquí está un solo Sí, vete ¿Y tú con lo que estabas haciendo con Darby? Dime Explícame ¿Qué era lo que tú estabas haciendo con Darby? ¿Y cuál era la necesidad de hablarle así? No, pero ¿con qué cara? Tú eres una cínica ¿Con qué cara tú le reclamas a Darby? Por Dios, cuando te estaba reclamando con mi novio Tú eres ¿Sabes qué? Yo me voy No, no te vayas ¡Lárgate! Tenemos que hablar Suéltame, eres un descarado Vamos a hablar Vamos a arreglar esto ¿Y con ella? ¿Dónde? O sea, ¿con qué cara tú vienes a mi casa? Y yo peleando con mi papá por ti Eres un descarado Y no te quiero volver a ver más nunca Mi amor, tu papá no quiere separar Vete Te me vas Si ves hija lo que tengo Papá, yo te quiero pedir perdón Porque Realmente se sabe que uno Quieres estar en la onda Estar con Con todas estas cosas de Tranquila mi amor Yo entiendo todo eso Y yo entiendo que tú quieras estar con tus amigos Pero mira No todos son amigos Esos muchachos Mira lo que yo quería hacer eso Desde hace días Porque la verdad Se nota que son unos chicos Que solamente son Que están conmigo por lo que tengo Sí, exacto Hipocresía no más Uno ve Uno lo sabe Uno como padre Uno sabe Tú crees O muchos creen Los jóvenes creen Que uno es por Por joderle la vida Pero no mi amor Es por un bien para ustedes No es por un mal Y no es el viejo eso Que más que ojalá Pudieramos estar con tu madre O yo Y solo quiero decirte Mami Que los padres también Somos buenos amigos Mami